Buenas tardes a todos, a Racha Aldeón de Noy. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que organiza el Seminario del Campo Fruidiano de San Sebastián, una mirada desde el psicoanálisis sobre temas de actualidad, contamos con la estimable presencia de Patrimon Ribó, psicoanalista en Burdeos, miembro de la Escuela de la Causa Fruidiana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. No es la primera vez que nos acompaña en la divulgación del psicoanálisis en la ciudad. Le hemos invitado otras veces a dar conferencias. Quizá muchos o algunos de vosotros le conocéis. Bien, la última vez que vino fue en el 2013. Esa vez el tema sobre el que habló fue el malestar en la sexualidad del siglo XXI. Esta tarde disertará también sobre un tema de actualidad, la familia moderna. Tema que ha suscitado el interés y comentario entre muchos de los presentes. Bien, le paso la palabra. Bien. Buenas tardes y gracias por estar aquí en este hermoso lugar. Es un honor y un lujo poder hablar aquí, hablar sobre el tema de la familia moderna. Porque ese tema, al principio de este siglo XXIX, XXI, 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 basta XXI. Bueno, el tiempo lógico es terrible, ya que... Varias reflexiones de nuestros colegas analistas y mi propia práctica me han llevado a la conclusión siguiente. En este momento, la familia contemporánea ha sido reemplazada poco a poco por nuevas configuraciones. En particular, el modo en que aparecen las nuevas familias está hoy muy ligado a los modos de goce, de goce contemporáneo, que no es el mismo de épocas pasadas. Y vamos a examinar todo esto y, a continuación, le daré un ejemplo de mi práctica. Bien, es un hecho probado por aquellos que exploran el aparato psíquico. Y, por último, la evolución de nuestra sociedad ha devaluado definitivamente la función paterna y los ideales que la acompañan. Y una consecuencia observada por los psicoanalistas es la siguiente. Para los seres hablantes que somos, los modos de satisfacción han cambiado. Por ejemplo, se cierra el acceso a un goce, vamos a decir, ligado al padre simbólico, un goce regulado, más bien moderado, del cual el inconsciente freudiano no se había librado el secreto. Era un goce reprimido, prohibido, cautivo en los fantasmas inconscientes y que hoy ya no vale. Resultado, las satisfacciones por la palabra, por la creación, por el deseo, por la sexualidad y las circunvoluciones que él ya impone, todo ello se vuelve cada vez más obsoleto, cada vez menos eficaz. Pero el imperativo de goce no ha disminuido para nada. Por eso, en contrapartida, el vínculo social moderno induce la exigencia de satisfacciones individuales codiciadas a todo precio. Se trata, vamos a decir, se trata de gozar inmediatamente, en corto circuito de las arcanas de la subjetividad. Es el reino de los objetos fáciles de obtener, siempre al alcance de la mano. Aquellos que el doctor Lacan llama, en nuestro idioma lacaniano, los plus de goce o los plus de gozar, no sé cómo se dicen. El más de gozar. El más de gozar. El más de gozar. Bien. Y ahí lo que reemplaza el ideal de caído. ¿Es necesario recordar que la salida dominical a la iglesia ha sido progresivamente reemplazada por la salida al supermercado el sábado? Es cierto, los más de gozar han existido siempre y a cada época y en todo lugar. Pero se vuelve hoy el modo prioritario de una satisfacción obligada. Podemos hablar de una tiranía del objeto, fuente única del bienestar moderno, bienestar entre comillas, quien además es fuente inagotable. Sin embargo, la ganancia de Gosset no va sin pérdida y produce sus propios malestares. Como ejemplo, me acuerdo que Jacques-Alain Miller, un psicoanalista francés, cuando regresaba de un viaje a los Estados Unidos, había evocado la Coca-Cola y su publicidad Enjoy Coca-Cola. Es muy simple, como ejemplo, la sed los empuja a beberla y encuentran una satisfacción dulce y fresca. Pero da aún más sed y los invita a consumir aún más. Lógica infernal del siempre más. Y al final de cuentas, más al día del placer, un resultado tóxico es ubicado y confirmado en términos de salud pública, aumento de peso, diabetes y tal. La multiplicación comercial de los objetos excitantes de la pulsión oral no es extranjera a la epidemia contemporánea de las adicciones, bulimias y anorexias, tantos efectos tóxicos ligados a un goce anunciado como permitido e ilimitado. Así, la lógica del malestar en la civilización, explorada por Freud, no ha cambiado. Mientras más gozó, más necesitó. Al hacerlo, sin saberlo, satisfagó en el mismo movimiento la glotonería de la pulsión de muerte que me destruye o destruye al otro. Los más de gozar modernos ofrecidos a nuestra avaricia son variados para no decir infinitos y no se limitan al consumo oral. Invaden la expresión clínica de toda forma de patología y no solamente aditivas. Es así como encuentro en mi práctica muchos y muchas adolescentes a veces muy jóvenes que quieren tener un hijo de repente. Hoy en día el bebé se ha vuelto un hombre del bienestar esperado un bienestar inmediato también correlativo del déficit que ha evocado de la función paterna en nuestra civilización, por lo menos. Y en efecto, para esas jóvenes no se trata de hacer un niño a un hombre que llegue a ser padre. No es un niño en nombre del Edipo y de sus valores tradicionales. No tiene nada que ver en su origen con la esperanza estructurante de tener un día un hijo del padre. No, para nada. El fantasma infantil embrión de un futuro deseo de niño no está ubicado en esos casos. Y el nombre del padre no cuenta en este asunto. Tampoco se trata de un avatar de la sexualidad de los jóvenes como antes de la época moderna de la contracepción. Un avatar no esperado del deseo y del goce sexual en una época en la cual acostarse con un hombre antes del matrimonio era prohibido. Aquí, tener un niño en una búsqueda de goce inmediato no es el fruto de un deseo estructurado y largamente historizado construido como tal. Se trata de obtener un niño de la misma forma en que se reclama un peluche o un hámster, un niño reducido aún más de gozar. Dicho de otra manera, las ganas que se muestran no se refieren siempre a un deseo sólido. Elio da al proyecto de goce un color, un aire de pasaje al acto sin coordenadas simbólicas o fantasmáticas y sin consideración del principio de realidad, sobre todo. Y al final de cuentas, el bienestar esperado no tarda ahí también en producir su dimensión de malestar. Una consecuencia de esos pasajes al acto intempestivos es la elevada frecuencia de abortos o en caso de renuncia tardía de los procedimientos de abandono o equivalentes. Cuando el deseo y sus coordenadas simbólicas no están en la orden del día, las ganas pueden ser efímeras y las consecuencias subjetivas muy penosas. La pregunta que se plantea es entonces la siguiente. Si por casualidad un tal embarazo llega a su fin, ¿podemos hablar de familia? ¿Hablar de una nueva familia? Y si es el caso, ¿cuál es el cemento de esta familia? ¿Cuál es su arquitectura? Ciertamente se trata aquí de un caso particular, pero nuestra pregunta puede ser generalizada. teniendo en cuenta el retroceso del nombre del padre en beneficio de las satisfacciones libidinales rápidas, alrededor de que se organizan las familias contemporáneas. Y como ilustración, voy a hablarles de una analizante que vino a verme pues sufría de angustias importantes y como siempre en esos casos la paciente ignora la causa de tal afecto que la desborda. Por otro lado, en el conjunto de sus quejas variadas, también estaba presente una gran dificultad para constituir una familia tanto con sus ascendientes como con sus descendientes. Digamos que viene al análisis con dos quejas principales. Por una parte con un afecto doloroso, la angustia, que recordémoslo, no tiene valor de síntoma en el sentido analítico y por otra parte viene con un padecimiento que se resume de la siguiente forma, siguiente forma, Elia dice no tengo familia, no logró tenerla. Pero esta queja tampoco hace síntoma en el sentido psicoanalítico del término, no la interroga y no la pone a trabajar. De toda forma, es bastante frecuente hoy en día de tener quejas que no plantean preguntas, que no hacen síntoma de forma inmediata. Ni la angustia, ni la queja, vamos a decir, en nuestro idioma, permiten un momento de rectificación subjetiva que interrogue su responsabilidad en su propio sufrimiento. Tales son las coordenadas de su llegada a la consulta del analista. Bien, antes que todo, para comprender el caso, comprenderlo mejor, debo darle algunas precisiones sobre la legislación francesa en lo que concerne a la familia. En todos los países del mundo, casi, cuando una mujer acaba de dar a luz, la ley prevé la posibilidad de un abandono, si hay rechazo de quedarse con el niño. La mujer da a luz, tiene un niño, se convierte en madre. Luego, al momento siguiente, abandona a su hijo y renuncia a los derechos parentales, ya no es la madre. Hay, entonces, dos momentos lógicos, iconológicos también. El primero, en el que ella es madre, y el segundo, por unos días, unas horas, no sé, y el segundo momento, en el que ya no lo es. Eso es clásico. En Francia, existe otro procedimiento muy diferente que, según creo, no existe en ninguna otra parte, salvo tal vez en Holanda, no soy seguro, y que no tiene valor jurídico de abandono. Se trata más de una forma de anulación. y esta especificidad administrativa francesa es la siguiente. Si una mujer embarazada no quiere conservar el niño, puede pedir dar a luz bajo X, X, la letra griega mayúscula. Es decir, de dar a luz de forma anónima, ¿qué quiere decir eso? La mujer, como todas, declara su embarazo, es seguida en el plano médico, y una vez llegado el momento, entra al hospital para dar a luz. pero el recorrido administrativo es diferente de él de un abandono. La mujer es admitida en el servicio de maternidad de forma anónima. En lugar de su identidad, se escribe una X en los registros de admisión de ingreso. Se inscribe bajo la letra X en lugar de su apellido con el fin de garantizar el anonimato. La mujer no da ni siquiera su número de seguro médico que constituye una identificación aún más precisa que el patronímico. Los gastos médicos son entonces asumidos por un organismo especial lo cual permite conservar el anonimato absoluto. Durante el parto la paciente está dormida y se le practica una cesárea y cuando se despierta no solamente ya no está embarazada sino que tampoco tiene un niño. Primero que todo no tiene un niño en el plano físico el bebé ha sido retirado del cuarto y ha sido puesto en una institución para recién nacidos luego de el en el plano legal la mujer nunca ha tenido un hijo de forma oficial lo cual es una paradoja de este procedimiento legal llamada bajo X La mujer que ha dado a luz no será en ningún momento inscrita en el vínculo social como madre del niño se considera que la madre biológica nunca tuvo un niño en el plano legal el bebé pertenece al estado a partir del momento en que nace su destino es el de ser propuesto luego en adopción la madre biológica no sabe ni sabrá nunca nada de él el secreto será bien conservado por todos lados es una forma de de arreglarse las de negocio y vemos la diferencia con el simple abandono la mujer que da luz bajo equis nunca ha sido madre incluso en el momento del parto y es por ello que no se trata de un abandono pues para abandonar hay que haber tenido su niño consigo legalmente es un procedimiento simplificado que anula la maternidad inicial y entonces anula la necesidad de proceder un abandono me pregunté por qué este dispositivo suplementario en la ley las mujeres que lo solicitan son casi siempre muchachas muy jóvenes menores de edad quienes lamentando su pasaje al acto no pudieron o no supieron abortar de igual forma están aquellas que fuera de todo pasaje al acto intempestivo quedan embarazados por accidente y que descubren su embarazo muy tarde y no hablo aquí de los casos de violación por supuesto sobre todo muchas de ellas nunca pudieron confesar su embarazo en su entorno o bien los padres de la joven consideran que el procedimiento clásico de abandono sería aún más traumático para su hija se trata finalmente de una forma de anulación del pasaje al acto o de tentativa de intento de anular sin embargo la experiencia muestra que este dispositivo plantea problemas subjetivos importantes primero a las personas nacidas de esa forma a la edad adulta quieren frecuentemente conocer sus raíces biológicas como en el abandono clásico luego de la misma forma el bajo equis puede plantear problemas a las mujeres que han dado a luz y que lamentan su elección años más tarde tanto más cuanto que no tuvieron un tiempo suplementario de reflexión después del parto tal es el preámbulo necesario a la lectura del caso que vamos a retomar esta robin mujer lo dije tiene angustia no se trata de pensamientos ansiosos de preocupaciones ni de miedos sino de un afecto de angustia verdaderamente en el sentido lacañano del término por ejemplo todo anda bien en lo cotidiano y de pronto sin razón aparente surge una angustia a nivel del cuerpo opresión toráxico bola en la garganta nudo en el estomago y tal o bien las noches son agitadas a causa de pesadillas que la despiertan cuando el punto de angustia se vuelve insoportable y la paciente no sabe por qué es así sin embargo Lacan nos enseñó que la angustia no es sin causa incluso si dicha causa no es representable por el sujeto mismo sino es pensable en términos de explicación o de saber digamos con él con Lacan que la causa tiene aquí un estatuto de lo real lo real por definición es lo imposible de representar y de soportar y en efecto soportamos mal lo que no es pensable y como es el caso con frecuencia el principio del análisis calmó un poco la violencia y la frecuencia de las crisis pero con el tiempo las crisis volvieron como como antes la instauración de la transferencia calma ciertamente pero de forma pasajera y ahí porque la simple escucha psicoterapéutica no no es suficiente para arreglar el problema de la angustia a largo plazo el camino laberíntico del análisis es necesario y vamos a ver aquí cuál es ese camino un camino que pasa por muchos otros lugares que el cuestionamiento sobre la angustia misma tiene que ver también con el azarte con lo que Aristóteles llamaba la contingencia y una vez la analizante relata un detalle calificado como divertido es decir que fuera de las sesiones conmigo cuando habla a sus amigos del análisis él ya designa sistemáticamente el analista con pseudónimo una especie de sobrenombre en realidad me llama señor X con sus amigas los amigas se burlan amablemente de esta costumbre y unas saben perfectamente en qué consulta él ya va pero señor X ahora bien por qué señor X discreción indispensable misterio con las amigas para fabricar intriga no sabe en realidad por qué me llama siempre así en el exterior es un nuevo nombre para mí el estatuto de ese anonimato es finalmente actualizado con una pregunta del analista mientras que él ya reía de nuevo a causa del secreto mantenido sobre mi nombre sobre mi apellido le digo pero en fin ¿quién está bajo ese X? y como respuesta lágrimas no esperadas llora y llora porque creyó escuchar quién es ese bajo X hay que decir que en francés las dos preguntas son fonéticamente muy parecidas como un equivoco estupefacto me enteró después de varios años de cura de un secreto nunca antes compartido con nadie él había dado a luz a su primera hija bajo X según la posibilidad permitida por la ley francesa aún muy joven decidí tener un niño sin saber exactamente por qué y sin consultar a su pareja después después de eso una vez embarazada a pesar de la perspectiva de del más de gozar esperado está aterrorizada con la idea de anunciar un embarazo a su familia al novio y a su médico él ya va a callarse siente pánico con la idea de tener un hijo de verdad renuncia a su proyecto pero es demasiado tarde para abortar todo eso no fue llevado hacia una demanda de ayuda pues vamos a decir que su relación con la demanda no lo permitía fue al contrario un silencio y un enmascaramiento del embarazo felizmente esta ley existía dirá el ya el ya lo dice así evocando la posibilidad de dar la luz bajo equis callando del embarazo había explicado a su entorno que su transformación física se debía a un aumento de peso patológica con no sé qué problema de tiroides en cuanto al periodo del del parto había inventado una hospitalización debido a una apendicitis hay que decir que sus padres vivían lejos lo más sorprendente es que entre los allegados nadie supo nada ni siquiera el hombre con el cual compartía su vida en ese momento dio a luz entonces bajo equis y el análisis al hilo de las sesiones reactivó la pregunta ¿por qué esa elección bajo equis? las razones que él ya alega desfilan juventud desamparada embarazo identificado muy tarde probable agresividad de su pareja violenta desaprobación segura de su familia originaria de Argelia y en la cual es imposible por razones culturales y religiosas tener un hijo antes del matrimonio en resumen muchas explicaciones serias verdaderas pero que no agotan el enigma del barro equis él ya siente que todas esas razones no son suficientes para explicarlo verdaderamente pues algún tiempo después él ya tendrá otros dos hijos de parejas diferentes sin haberse casado y sin que la terrible cólera familiar impida la maternidad dos hijos que por otro lado no cristalizan la evidencia de un laso él ya me dice me cuesta mucho ser madre soy una sin familia los nacimientos de estos dos niños oficialmente reconocidos fueron igualmente articulados a la problemática del niño más de gozar con la diferencia que contrariamente al primer embarazo decide conservar los niños y aquí una articulación muy importante se siente fuera de su propia familia parental veremos por qué y tampoco subjetiva un lazo familial con sus propios hijos sin embargo el ser sin familia es una comprobación dolorosa ciertamente pero no es lo dijimos una queja que tenga estructura de síntoma en particular de síntoma para entrar en análisis las cosas son así para él dolorosas pero no hacen pregunta una vez por fin el secreto confesado y levantado por primera vez en su vida encuentra de nuevo la palabra respecto a aquel acontecimiento más exactamente él ya cambia de discurso lo que precipitó su división subjetiva no es un abandono dice él ya como para limpiar su falta además él ya añade como habría podido abandonar un niño que no reconocí la indicación es lógica y justa en el plano administrativo no es el mismo procedimiento que él del abandono pero él ya no se deja engañar por su enunciado cuando él ya dice no es un abandono introduce él ya misma el significante abandono en las asociaciones lo trae bajo una forma de negativa pero sin embargo lo trae la palabra funciona así lo que es dicho es dicho y he cortado la sesión Freud nos enseña que el inconsciente ignora la negación y que esta última vale por afirmación así lo vemos una cierta versión significante del asunto esboza su camino a partir del significante abandono no es un abandono sabremos más tarde mucho más tarde que el niño abandonado en el plano fantasmático es Celia veremos en detalles cómo aparece una ficción tal que la concierne soportada por un fantasma fundamental pero hay más que la ficción significante de la historia personal en el horizonte de una curra analítica en una curra analítica hay dos vertientes la del significante de la historia y la del objeto pulsional que él escapa al guión de cualquier ficción cierto la elaboración de una ficción permite la historización del sujeto lo que resuena siempre como una histerización según Lacan pero más al día de su propia historia más al día de la novela familiar más al día de los significantes este trabajo dibuja los contornos de la otra dimensión la del objeto sobre todo del objeto pulsional que vamos a ver cómo aparecieron los objetos pulsionales en este análisis de maneras diferentes al gelo de la cura el niño nacido bajo X se constituye para él ya poco a poco para la paciente no tanto como un objeto abandonado sino como un objeto perdido hecho remarcable él ya no subjetiva a ese niño como una pérdida sino después de haber hablado de él de ese niño a lo hilo del análisis no antes la palabra hace existir el objeto perdido perdido en el sentido freudiano del término pues esta niña conoce únicamente el sexo del bebé es una chica le fue quitada como dice Elia le fue extraída del cuerpo según el procedimiento del barro X es decir barro anestesia incluso antes de haberla tenido como suya incluso antes de haberla visto de haberla conocido y reconocido de hecho según su fórmula original y sorprendente Elia la niña está perdida de vida perdida de vida traducción es una formulación no de vida perdida de vida la vida traducción de esa formulación un poquito peculiar Elia no está en mi vida y yo no soy en la suya la temporalidad es aquí remarcable el bebé se vuelve para Elia una pérdida 18 años más tarde en análisis y no en el momento del nacimiento la cuja introduce así un comienzo de subjectivación vía la palabra y vía la pérdida al gelo de las sesiones pasa de un suceso llamado primero púdicamente la cosa cuando Elia hablaba de aquel dar a luz bajo X decía la cosa la cosa embarazó y partó encubiertos y pasa a un objeto perdido pero perdido mucho tiempo después del acontecimiento comienza entonces un duelo extraño resumido en una frase la siguiente ¿Puedo perder lo que nunca tuve ni conocí? y se trata efectivamente efectivamente de un duelo en efecto todo sujeto que subjectiva una pérdida afronta un trabajo de duelo y ese trabajo aquí necesitó el análisis una vez más lo vimos con el desbloqueo de su secreto es necesaria una intervención activa del analista en presencia y en acto un poquito atrevido vamos a decir entramos entonces en los desfiladeros de la cadena laberíntica de su historia es decir en la vertiente significante del asunto su historia su novela más precisamente construir la novela familiar la suya implica una versión de los padres de la madre instalada en Francia hoy separada de su esposo no habla sino en términos de estrago de violencia en cuanto a los hermanos de la paciente no son más valorizados son presentados como metonimía del odio maternal desde el nacimiento de la paciente la madre la suya la madre decepcionada se queja de su piel juzgada como demasiado oscura más bien negra y ya es una mancha en el círculo familiar en África del Norte Agilia como en otros continentes que vivieron la colonización se encuentra con frecuencia una herencia del periodo colonial bajo la forma de un ideal de blancura ser lo más blanco posible y en este sentido la paciente era para su madre más cercana del desecho que del ideal estoy hablando de mi paciente en cuanto a su padre después de haberse jubilado regresó a Agilia y volvió a hacer su vida un elemento esencial le viene a la cabeza siendo niña vivía aún en Magreb creyó que su padre le había abandonado rasgo celiado digámoslo en el fantasma ser abandonada y en efecto una mañana de pronto él ya no está en el pueblo la niña no recibirá explicaciones de parte de la madre aún el estrago sobre la ausencia súbita del padre la madre en efecto reina bajo una cobertura de silencio forma opaca de su goce Lacan subraya este hecho clínico el goce de la madre siempre es oscuro silencioso en realidad el padre eligió emigrar a Francia para mejorar financieramente la vida de su familia no para desagregarla esto él ya no lo sabrá sino después cuando viene a su encuentro a su encuentro a Francia con el conjunto de los hermanos tal es el boceto de su historia en una sesión me anuncia un hallazgo el traumatismo de esa época no es debido únicamente a que su padre se fuera del país sino más bien al silencio previo del padre aumentado por el silencio posterior de la madre mi padre se fue sin decirme a Dios sin decirme hasta la vista dice Elia estoy de acuerdo y frente a esta frase me pareció que el acto analítico una vez más se impone y elio en el momento preciso en que Elia da una versión del padre de un padre que la decepciona elección del analista al final de la frase se fue sin decirme hasta la vista interrupción inmediata de la sesión corta ese día porque se trata de puntuar el silencio paterno aquí denunciado pero de puntuarlo con un acto de mi parte y en el umbral de la puerta yo le digo hasta la vista estrechándole la mano con insistencia el padre no dijo adiós yo le he de hacer lo contrario de forma acentuada pero cuidado no se trata de quedarse en el lugar del padre que da signos de amor sino de introducirlo en la transferencia para déconstruir sus efectos patógenos en el neurótico prescindir del nombre del padre al final de la cura supone previamente su presencia en la transferencia y la sesión siguiente será aún más corta quizás la más corta de mi vida incluso antes de entrar en la consulta en el umbral de la misma puerta se equivoca y me lanza hasta la vista en lugar de un buenos días es un lapsus la tomó al pie de la letra y la llevó inmediatamente a la salida antes de que pueda entrar muy corto como sesión alors él ya se ríe un poco llora también y me pregunta tengo que pagar conteste sí 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 es una sesión quizás la sesión la más importante de su cura y finalmente está de acuerdo con pagar esta sesión extraña que no tuvo lugar verdaderamente a pesar de que sea una sesión una verdadera sesión que lógica la primera sesión es una puntuación sobre el significante hasta la vista le da consistencia estrechándole la mano y la segunda sesión es un corte sobre ese mismo significante hasta la vista pero esa vez lo deconstruye lo que indique lo que vendrá después así pues primero una puntuación luego un corte y que vendrá después y bien un trabajo de la lengua sobre el significante hasta la vista que va a fraccionarse y no sin efectos en lo real sabemos que la pulsión infiltra el lenguaje de ahí la importancia de las palabras para tratar el goce pulsional en el sujeto en la fórmula española se entiende la palabra vista hasta la vista que viene del verbo ver en francés hasta la vista se dice au revoir lo que incluye también el verbo ver voir en francés más exactamente el sintagma francés au revoir significa literalmente ver de nuevo o alverse de nuevo si decimos adiós significa al menos en francés que nunca volveremos a verla a la persona mientras que au revoir hasta la vista significa que volveremos saberla y si se terminó hasta la vista que fue empleado en las dos sesiones ahora bien el sintagma vista evoca la pulsión escópica un asunto de vista y en psicoanálisis a partir de la vista se despliega un trayecto pulsional para captar el punto no visible que no se puede no se puede captar es decir la mirada verdadero objeto de la pulsión llamada escópica y bien la escansión y luego el corte operaron sobre ese término que interesa la economía de su goce la vista con un cierto número de efectos del lado de de ver y de volver a ver dicho de otra manera si queremos obtener resultados en análisis hay que tocar la pulsión mediante un acto y aquí cuáles fueron estos efectos primero de repente Elia decide retomar contacto con su padre perdido de vista desde hace muchos años y yo apruebo va a volver a verlo en un rincón perdido de Argelia poco tiempo antes de la muerte del anciano de ese hombre y va a le presentar sus dos hijos el significante padre toma una consistencia nueva comentario sorprendente después de su retorno a Francia es la primera vez que mis hijos ven a ver un padre no será la última poco tiempo después de ese viaje de reconciliación Elia teje un lazo inédito entre sus hijos y los padres respectivos hasta entonces reducidos a vamos a decir progenitores eliminados excluidos ninguno de sus hijos había sido concebido para que un hombre se vuelve padre y es aquí que ahora quiere introducir un padre a cualquier precio aún más le da la guardia del menor al padre quien la había solicitado antes es un arreglo dice Elia no es un abandono una vez más Elia trae el significante abandono bajo forma negativa subjetiva a su decisión de confiar el niño al padre en estos términos no soy por el yo menos madre dice ella al contrario en que Elia tiene razón es un progreso ya no habla como antes de su imposibilidad de ser madre y constituye por primera vez una familia aunque haya sido inmediatamente descompuesta y dispersada es la paradoja del asunto mientras que Elia tenía sus dos hijos para Elia sola sin padre no tenía el sentimiento de familia ahora que le queda un ojo un solo hijo con Elia subjetiva un vínculo parental y familia en fin de cuentas Elia consigue la posibilidad de juntar una familia con sus hijos cuando puede separarse de Dios otro efecto de esas dos sesiones cortas la cuestión del padre perdido de vista se anuda a la de la hija perdida de vida habla al fin de esa hija nacida bajo X no lo había hecho antes me dice la encontrará como encontró al padre por otro lado lo desea realmente ello interrogar de esa forma su deseo quiere Elia realmente ver algún día esa niña es una cuestión que la divide y no tiene la respuesta por supuesto es un progreso en la cura pues su pregunta abre a una división subjetiva ahora bien la división del sujeto anuncia siempre de una forma o de otra la puesta en juego del objeto pulsional siempre escondido que está en causa detrás de la división fundamental de cada sujeto y este objeto también causa el deseo del sujeto y ese fue el caso a favor de una circunstancia contingente y no esperada un día en la televisión Elia cree reconocer sík reconocer esa hija nunca vista elio a causa de la mirada particular de una joven figurante mestiza en la pantalla increíble es la misma mirada inolvidable que la de su propio padre ninguna certitud no está delirante pero y si por casualidad es Elia en la TV en fin de cuenta reconoce aquella que Elia reconoce aquella que nunca conoció a partir de una simple mirada mirada agregada por Lacan recordémoslo a la lista freudiana de los objetos de la pulsión la paciente ve una mirada que la mira en la televisión a partir de entonces el objeto escópico surgido de la pantalla de la televisión va a invadir la escena analítica y será el pivote de la transferencia desde ahora la mirada está en todas partes todas partes ya no se trata de la vista desde ahora sino de la mirada ahora bien es el momento elegido por el analista para acostarla en el diván después de muchos muchos años detrás del niño desconocido objeto perdido o abandonado según el tiempo del fantasma emerge en la cura un objeto pulsional que Lacan llama pequeñoa la mirada que Elia la mirada no es un objeto perdido por lo menos Elia lo cree así ya que acaba de encontrarlo en la televisión es el objeto de la satisfacción escópica y a través del padre difunto que no verá más a través de de la hija nunca vista a través de una chica vista en una pantalla de televisión a través del analista extraído ahora de su visto del hecho de la nueva posición acostada en el diván la mirada invade y colorea vamos a decir la transferencia con todo su presencia con todo su peso así exasperada Elia pudo decirme desde el diván ahora ya no veo si usted me mira todo va bien reanudando con la serie de los padres renuncia al goce de ser sin familia como decía antes es Freudiana necesita el padre para hacer la cohesión de una familia aunque sea desunidada a partir de ahí un lazo mínimo se vuelve posible con su madre finalmente de acuerdo en recibir a sus nietos viabilidad de un estrago ahora moderado vamos a decir con la madre si una familia se vuelve pensable para Elia es bajo la forma de la pérdida el padre muere el hijo joven se va con su padre y la niña bajo X no volverá jamás la posibilidad de construir una familia de conseguirla existe entonces a partir de una serie de objetos perdidos el primero de todos siendo la niña nacida bajo X eso no es todo encontramos otro ingrediente en ese proceso de simbolización de una familia más allá de los varios objetos perdidos hay un objeto de goce encontrado en la dinámica de la cura la mirada que lo diríamos es en efecto un más de gozar es a partir de toda esta alquimía que una familia se vuelve posible pero ¿qué familia? esta familia dice Elia es un bricolaje vale que así sea pero existe para alguien en nuestra época alguna familia que no sea un bricolaje es cierto que el montaje realizado aquí no es verdaderamente de tipo edípico a pesar del amor encontrado en el padre muerto lo cual no quiere decir que esta joven mujer esté en la forclusión psicótica del edipo no es neurótica por supuesto pero la familia que está recomponiendo no obedece es una lógica una lógica edípica clásica y con la decadencia contemporánea de la función paterna y evocada el edipo ya no es el cemento familiar lo cual es particularmente verificable en esta familia desarraigada y estragada y en ese sentido la paciente ilustra la evolución de la familia moderna que no es la del siglo de Freud construida sobre el patriarcado el psicoanálisis nos enseña que la familia contemporánea se organiza alrededor de los modos de goce de aquellos y aquellos que la componen por ejemplo extraídos entre otros de mi práctica alrededor de una enfermedad alrededor de un niño delincuente alrededor de las violencias de pareja alrededor de una adicción alrededor del estragado de la locura etc. Para esta analizante lo que estaba en juego era el hecho de componer una familia alrededor del goce particularmente tóxico que es el estragado generalizado con los hombres siempre era una catástrofe con su madre con sus hermanos etc. saber hacer con los modos de goce de unos y otros en el seno del entorno fue el gran progreso de su análisis lo que se lea en su reanudamiento familiar aunque sea muy poco tradicional resultado una formación atípica que vale por familia y esta familia inédita un poco especial llega a ser hoy la cuna de su queja y en efecto ahora que tiene una familia nunca nada funciona pero en realidad es el signo de un desplazamiento positivo en la cura pues con esta nueva familia ella construyó un síntoma es decir si seguimos la enseñanza última de Lacan ella construyó un modo de anudamiento logrado para mantener juntos lo real lo simbólico y lo imaginario los tres registros que dan una consistencia al ser hablante y tener un síntoma es un progreso por supuesto se queja de su síntoma nuevo nunca nada funciona dicho de otra manera todo va bien pues el síntoma es tanto un modo de funcionamiento tanto como de disfuncionamiento funciona y disfunciona para bien y para mal así todo va bien y cuál es la condición de ese anudamiento sintomático llamado aquí familia el primer ingrediente lo vimos es el niño imposible bajo X le aparece como un nombre enigmático de lo real no conozco ni su nombre ni su apellido dice ella y no sé a qué se parece un día añade diré mi hija pero sonaba falso no tengo las palabras para hablar de ella y es verdaderamente eso el bajo X subjetivando la pérdida de ese primer niño ella encuentra el borrado imposible de su elección de su elección inicial es un real no reducible por otra parte frente a lo real de la pérdida no queda sino una mirada transitoria efímera y supuesta percibida en la televisión sin creerlo demasiado un verdadero resto en efecto en un océano de pérdidas este resto la mirada es sin embargo el otro ingrediente del asunto el objeto de la pulsión escópica ese punto es importante el ingrediente pulsional que organiza su neurosis es distinguido apercibido únicamente porque un tal objeto entra en función en la transferencia y en la dinámica de la curva y para que entre en función para hacerlo surgir es necesario que la paciente esté de acuerdo en pasar por los los desfiladeros de la demanda como dice Lacan dicho de otra forma es necesario que esté de acuerdo con la transferencia y con la demanda de amor que él ya la transferencia implica que nos enseña el palmo de esta curva todavía en curso se dibuja una lógica en cuatro tiempos primer tiempo partimos de un goce puro silencio el que concierne el secreto del bajo y también el más oscuro de la madre segundo tiempo la confesión de la cosa como él ya lo llama púdicamente la lleva a forjar un objeto perdido a partir del niño nacido bajo X tercer tiempo bajo este fondo de pérdida emerge un más de gozar pulsional la mirada dicho de otra forma una ganancia de goce escópico aparece ahí donde hay una pérdida la niña del primer parto cuarto tiempo luego de ese trabajo sobre los diferentes estatutos del objeto puede entonces proclamarse madre y constituir una familia funcionando hoy como un síntoma un síntoma siempre es una alternativa al estrago devastador notemos finalmente el desplazamiento siguiente al oilo de la cura la opacidad del goce maternal dio lugar en la economía psíquica de la paciente a un goce pulsional escópico en este caso al principio de la cura reinaba el goce primero y silencioso de la madre un goce que le impedía a ella convertirse en madre al punto de dar la luz bajo equis sin decirlo en secreto otra forma de goce opaco y ahora ella tiene otro metabolismo del goce condensa condensa el goce gracias al recto escópico puesto en ruego en la transferencia es una sustitución de un goce por otro el primer goce el de la madre organizaba un vínculo terrido de estrago sin límite con el sentimiento de ser sin familia mientras que el segundo goce el del objeto escópico es la condición previa de un vínculo familiar nuevo que vale como síntoma y en efecto lo sabemos hay un lazo entre el objeto pulsional y el síntoma Lacan lo recuerda en un seminario famoso sobre el síntoma el seminario 23 es el objeto pequeño que está en el corazón del anudamiento sintomático no hay síntoma que no tome en cuenta el goce pulsional de la buena forma que no lo condense es decir que no tome en cuenta ese objeto tal es el movimiento de esta cura pasamos del estrago al síntoma dicho de otra forma el estrago llamado sin familia se esfuma en beneficio de una vida sintomática en familia ella se queja de la familia pero está bien haciendo esto la angustia desapareció hay que ver todo el camino para que la angustia desaparezca porque porque la angustia funcionaba como defensa frente al gozo tóxico tal es su función esencial que los clínicos olvidan muy rápido a veces la angustia como señal de una amenaza pero también como defensa frente a la amenaza y el análisis permitió la elaboración de otra defensa mucho más económica y flexible que la angustia a saber el síntoma bajo la forma de esta familia inédita el síntoma también es una defensa más cómoda y más eficaz que la angustia frente al gozo amenazante un gozo no reducible de forma inmediata mediante la palabra entonces para concluir una esperanza como epílogo cuestión reciente y dolorosa introducir una carta en el expediente administrativo de esa hija nacida bajo X expediente depositada en alguna parte en un escritorio de las autoridades sanitarias de la región y la ley francesa en efecto lo permite depositar una carta según la analizante ella tendría la posibilidad o no de depositar un mensaje antes del aniversario de los 18 años de la niña luego de lo cual piensa ella su elección sería irreversible tal como decidir de dar a luz bajo X y el plazo se vence en cinco semanas que va a hacer suspenso no contesté por mi parte fuera 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 de la cura me informé y me encontré que ella se equivocó ella se equivocó el niño puede consultar libremente su expediente a partir a partir de sus 18 años no antes es decir en cinco semanas pero después sin límite de edad en cuanto a la madre biológica ella no tiene acceso al expediente pero no hay un plazo temporal para que pueda dejar un rastro identificatorio en el expediente por ejemplo una carta con su nombre su dirección etc es entonces ella la madre quien conserva la posibilidad de levantar o no el secreto si no obstante la niña decide por su lado consultar su expediente después de 18 años sin embargo con esa ley si la niña la consulta y que la madre no quiso dejar indicaciones no habrá forma de encontrarla pues la analizante se equivocó en la lectura de la ley puede dar signos de ella sin límite de tiempo este error de su parte tiene la estructura de un acto fallido indica bien algo imposible en lo que concierne a esta niña perdida después después de la sub reactivación de la pérdida por la paciente esta niña llega a ser el verdadero punto de exclusión en donde se origina la posibilidad de una familia recientemente arreglada y vemos que esta niña nacida bajo X no es reapropriable es incluso por el que la paciente se se aproprió de una familia en realidad él ya no renuncia a la posibilidad de intervenir más tarde en el expediente pero difiere la posibilidad de dar señales a despecho de la exhortación de los amigos enterrados ahora del secreto que la empuja a hacerlo ¿debo hacerlo o no? Tal no es su forma de abordar la cuestión rechaza obedecer a la presión del superior de los amigos y del otro social sea lo que sea apuesta por el análisis pero para esclarecer su deseo verdadero aún indeterminado sobre este asunto me parece que por el momento él ya mantiene el X en cuanto a su deseo tal era su posición hace unos meses y apruebo ahora bien el epílogo del epílogo hace hace un mes y medio él ya decidió un otro viaje a argelia para ir a recorrerse sobre la tumba de su padre y me mandó un mensaje para informarme de su decisión durante el viaje de vuelta él ya pasará por la ciudad francesa donde este archivo de su primer parto con fin de depositar de incluir una carta en el expediente y efectivamente así lo hizo ahora está esperando la pregunta que la divide es nueva y ha cambiado totalmente si alguna vez la niña renuncia o rechaza consultar su expediente que va a pasar se pierde en las preguntas o más precisamente diría que no va a pasar o que va a no pasar ya se pierde y de repente me dice piensa usted que la niña pueda abandonar la idea de encontrarme aquí nos encontramos con otra forma de división la que creía haber abandonado ahora se encuentra abandonada como ustedes pueden darse cuenta la cura continua por un largo plazo es entonces un asunto a seguir y vamos a parar aquí no no si queréis preguntar algo desde la sala yo un poquito que no se si queréis preguntar algo desde la sala yo un poquito lo que me ha gustado es como has empezado como diciendo que la familia contemporánea hoy en día no ha cambiado no es lo que era y bueno has hablado de la decadencia paterna que se entiende bastante bien porque creo que se habla en todos los medios pero me gusta un poco lo que has dicho que es decir porque siempre está como la eterna pregunta ¿no? qué incidencia hay entre lo social y lo subjetivo ¿no? es decir que hay cambios en lo social que afectan pero por otro lado has ilustrado para mí muy bien con el caso como cada uno construye su propia novela ¿no? su propia novela y además yo diría con una decisión ¿no? una decisión ¿no? hay una decisión por parte del sujeto ¿no? me gustaría que explicases un poco porque has hablado de fantasma y bueno y el fantasma de esta mujer como se ha visto es abandonar ser abandonada ¿no? y decías que el niño abandonado es ella finalmente al final era una pregunta pero creo que lo has ilustrado bastante bien pero sí me gustaría un poco que hablases del fantasma ¿no? porque quizás es un concepto en general ¿no? que bueno no se entiende muy bien ¿no? porque parece que es un poco el fantasma de esta mujer en concreto abandonar ser abandonada es como que estructura un poco su vida su realidad ¿no? y me gustaría un poquito que que hablases del fantasma porque es un termino analítico bueno y lo has nombrado varias veces ¿no? es un seminario de un año que usted me no pero así bueno el fantasma es una una composición una construcción que el sujeto por lo menos el sujeto no lo go tengo que hacer para 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 alojar para ubicar su ser su deseo y su goce sin el fantasma es muy difícil Lacan nos enseñó sobre todo lo que no hay no hay no hay relación entre los sexos no hay la mujer no hay bueno no hay y en tanto que ser hablantes todos somos perdidos en un océano de 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 ligadas al impacto del del significante del lenguaje las los lingüistas lo hicieron el la palabra mata la cosa es decir la la palabra el significante borra el goce borra su ser borra muchas cosas y vamos a reintroducir algo mediante la forma de una construcción que se llama fantasma el sujeto en el fantasma va a vincularse con el objeto perdido con el goce pulsional que causa su deseo etc para para tener un deseo sólido necesita que sea tomado en carga mediante ese dispositivo ese edificio del fantasma pero en la cura analítica hay que atravesarlo y deconstruirlo ya que no hay que olvidar que el fantasma también tiene efectos tóxicos patógenos a veces no siempre pero a veces y hay que operar unas rectificaciones terapéuticas finalmente bueno aquí Freud nos dio unos ejemplos de fantasmas fundamentales por ejemplo si no sé cómo se dice en castellano un niño es golpeado ha pegado un niño es pegado pegar ser pegado y tal aquí era un niño es abandonado de forma activa pasiva quien abandona a quien bueno pero era un fantasma más usado al servicio del estrago que al servicio del síntoma es decir que tuvo que construir ese fantasma al hilo de la cura trozo por trozo no se hace en una sola sesión se hace con con lo que se vive en la transferencia con la sesión corta con las interpretaciones que poco a poco aislan los significantes fundamentales que organizan aquel fantasma bien lo que quería decir es que cuando el complejo de Oedipo la función del padre no puede ofrecernos una familia como una evidencia hay que construirla y hay que construirla bajo la forma de un síntoma sino la familia es una catastrofe es un estrago sobre todo cuando el nombre del padre el Oedipo el complejo de Oedipo y tal no puede soportar el edificio la familia síntoma y a partir de aquí nos vemos a partir de la niña perdida a partir del objeto mirada ha encontrado a partir de esa alquimía no es un alcance sociológico de la familia que propuse sino como subjetivamente se construye una familia para nosotros cuando la familia no es un regalo del nombre del padre y es muy frecuente ahora que cada uno tiene que inventar una familia finalmente inventar una familia no sé si los sociólogos dicen la misma cosa pero se necesita es casi un síntoma que necesita para que pueda tejerlo tejer el síntoma anudarlo necesita varios años de cura aquí y finalmente es lo que va a reducir la angustia la elaboración de un síntoma sino al inicio de la cura su médico de cabecera le dio medicamentos y tal pero no cambió nada si queréis preguntar algo sobre el caso alguna aclaración algún comentario alguna curiosidad que os haya surgido y que a veces no se entiende pero queda ¿ustedes tienen familia quizás? lo importante me parece aquí es una conexión con el malestar en la civilización la familia estamos en el museo muy bien pero a través de este asunto lo que me parecía importante es mostrar a la gente que no conocen al psicoanálisis como trabajamos como trabajamos como trabajamos si me ha parecido importante lo que en un análisis es decir uno construye la versión familiar pero al mismo tiempo en un análisis se cambia esa versión que puede operar un cambio y eso me parece que es lo que has apuntado a lo que se llama también una rectificación subjetiva me parece importante eso no hay una familia sin un sujeto para construir su propia pero es el mismo problema el mismo problema con la feminidad por ejemplo cada sujeto tiene que construir la feminidad y su relación con la feminidad que sea un varón o una chica cada sujeto tiene que construir lo que es para él una familia y su vínculo con una familia etcétera sin el sujeto no sé vamos a hablar de familia o de feminidad pero de forma antropológica o de forma sociológica o no sé qué es otra cosa en la clínica que encontramos en las consultas pero necesita tiempo bastante un largo trabajo con aquella gente aquella gente la subactivación no se inventa así hay que desplazar las cosas a partir del acto la palabra sola en una escucha humanitaria psicoterapéutica no va a cambiar nada va a calmar un poquito como al inicio pero no va a cambiar el impacto de lo real la palabra no suffice la palabra en tanto que la palabra del sujeto va a encontrar el acto analítico que corte que ponctua que no sé qué que actúa para operar lo que llamamos un cambio de discurso y en esa condición el sujeto va a desplazarse y no será el mismo después que de antes un nuevo un sujeto nuevo para una familia nueva una palabra me parece hay datos que reflejen lo que Lacan vivía en su vida en su relación con su familia biológica como consideraba ese entorno personalmente hay algo que hace referencia a su visión de su familia biológica no de la familia sino de la suya biológica existe hay algún dato de lo que él pensaba o su relación con sus hermanos o con sus padres o como funcionaba esa esa relación o como valoraba él a su familia biológica Lacan en su vida personal Lacan tuve hacer como los amigos tuve que anudar inventar avanzar analizarse lo que le permite cambiar de familia también ya que tenía una primera familia si mis recuerdos son exactos pude divorciarse tener una hija sin poder casarse con la madre de su hija Judith Miller ya que la ley no lo permitía y él tuve que esperar el tiempo necesario para que su niña pueda tener su apellido mucho más tarde y tal y Lacan tuvo que arreglárselas con la ley con su posición subjetiva con su él desarrolló de su propio análisis ya que creo saber que se caso muy muy bastante joven vamos a decir y que el Lacan de a las 50 años no era el Lacan de su de su estudios de medicina y bueno supongo que si Lacan empezó a hablarnos de la del problema de la familia con el libro los complejos familiares y aquí en 49 pienso es decir que ya él tiene 47 años 48 años y empezó a hablar de la familia y empezó a anunciar el déficit del padre no habla de la función del nombre del padre tal como va a hacerlo unos años más tarde en el libro 3 sobre la psicosis pero empezó a anunciar el déficit de la función paterna ligado a la evolución del malestar de la civilización de la evolución del siglo y podemos pensar que este asunto de los complejos familiares Lacan lo escribió a partir de su práctica por supuesto ya que tenía 48 años pero también a partir de su experiencia personal pero no puedo decir más de la subreactivación personal del doctor Lacan respecto a su propia familia no sé si ha dejado unos textos no lo pienso pero bueno tal como Freud cuando Freud inventa el complejo de Oedipo lo hace a partir de su experiencia personal hay que releer las cartas de Freud al señor Fliss para ver que la neurótica y todo esas cosas resultan de l'análisis personal de Freud que refiere al tema de su familia y tal pero en cuanto a la vida personal de Lacan sobre la madre biológica no puedo decir más bien era una cuestión interesante cada uno de vosotros van a ir con su familia supongo ahora bueno en nombre del seminario del campo Freudiano quiero darle las gracias a Patrimo Ribó por aceptar nuestra invitación y venir una vez más a esta ciudad daros las gracias a los asistentes que dado el interés que habéis demostrado con vuestra presencia habéis hecho posible que San Termo Museo nos acogiese en su espacio y nos ceda este lugar este salón de actos que esperamos tener también para las próximas conferencias esta tarde termina el ciclo por supuesto no será el último el próximo año vamos a continuar ya lo estamos programando para que sea posible hasta pronto finalmente también quiero agradecer a Donosti Cultura Santelmo Museo A por su estimable colaboración y el apoyo prestado bueno la histerarte aplausos aplausos gracias a todos por su estimable